O me apagas, o yo le digo a Dora Lisa que tú eres la víbora que se acuesta con su marido. Pero, usted no sabe nada de mí. A ver, espiray. Ayer a eso de las cuatro de la tarde entraron juntos a un hostalito. Oye, bien simpático, ¿eh? Buena elección. Salieron como a las seis. ¿Quieres que te diga cómo estabas vestida? No. No hace falta. Veo que ya nos estamos entendiendo. Entonces tú dirás, mi amor, o me pagas los 500 o yo empiezo a cantar como un pajarito. Pero eso es un chantaje. Y lo tuyo es una... una cosa bien fea, cariño. Pero como mujeres honradísimas y decentísimas, ¿qué somos? Vamos a llegar a un acuerdo. ¿Verdad que sí? Toma tu tecito con miel que se va a enfriar. ¿Ya? Recién hechito. Te va a encantar. Toma. Lili, mira lo que acabo de imprimir en la cabina. Me llegó esto el correo que me creó Yasmincita. ¿Quieren un menú de pescado y postres criollos para 50 personas? El señor que me escribió esto probó el otro día mi ceviche de reineta. Qué raro, porque ese pescado a mí nunca me ha gustado. Es medio fibroso y tiene... Ay, Estrella. Tú sabes que con esas manos benditas puedes hacer los platos que quieras y deleitas a todo el mundo. Más bien hay que organizarlo todo. Sí, sí. Pero ¿sabes qué cosa también? Me llamó la chica de los comerciales. Dice que quiere reunirse con nosotras este fin de semana. ¡Ah, perfecto! Hola, hola. Tita, mira lo que traje para ti. Ay, ¿no son lindas? Son flores blancas justo para tu negocio. Mi casera me ha dicho que traen mucha suerte. Traen una clientela. Toma. Gracias. Espero que te gusten. Tita, yo venía a ofrecerme para cuidar a Lucerito hoy día para que tú y Lili Cita puedan atender bien el negocio hoy día. ¿Qué te parece? Eh, Inés, me gustaría hablar contigo un momento. Pero, ¿puede ser en tu local? Ah, claro. Claro, no hay problema. ¿Te encargo a Lucerito? Sí, vaya. Esto no me da buena espina. Chacito, estás hecho toda una chuna, estás hecho calentón. Acá me vas a comer delante de toda la gente. Lo que pasa es que mis papás ya se reconciliaron, ya estoy de buen humor y cuando estoy de buen humor me pongo en faja. Ay, ponte en do, en miento de lo que quieres. Yo creo que me has pasado tu sangrecita caliente, Mayicita. Es que yo soy como el piripi, yo te notizo. Entonces, sí, ¿qué te parece si vamos a un lugar así más privado para estar así solito los dos? Ay, sí, te voy a derretir como chupetito de aguaje. Venga. Ay, ¿qué pasa, pochecito? Nada, nada, no me pasa nada. ¿Qué tal si nos vamos a pasear y comemos un pico heladito, tomamos un traguito? Ay, ya sé, me compras un algodón con azúcar. Ay, ya sé, ya sé. Vamos a jugar un jueguito que estoy leyendo acá, Dani, Eva, en el paraíso. ¿Qué tal? ¿Dónde nos encontramos? Sí, 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 a donde tú quieras. ¿Qué te parece mañana en el malicón a las once de la mañana? ¿Está bien? ¿Ya? Ok, chao, chao. En el mismo sitio, a la misma hora. ¿En el mismo sitio qué, pochecito? Nada, nada, Magui, no pasa nada. Ay, tu cancito, ¿estás seguro? Sí. Todo así medio, así medio tembleque. Tranquila. Solo tenía 300 soles en mi cuenta. ¿Estará bien? Con 300 me conformo. Por ahora. Pero... Siempre hay un pero, ¿no? Me vas a tener que pagar 5 soles diarios por los 200 restantes. Hasta que canceles tu cuenta nada más. ¿5 soles diarios? ¿Pero de dónde voy a sacar 200 soles? ¿Por qué no vas a trabajar en un iClub? Estoy segura que a ti te gusta enredarte con los hombres por plata. Mire, señora, lo mío con Próspero es sincero. Yo no estoy con el Próspero... Ay, no. Mamacita. A mí no me interesa si él te hace un hijo o te filetea para darle de comer a los pelícanos. Yo lo único que quiero es mi platita y ya. Ah, y te recomiendo que no hables de esto con Próspero ni con nadie. ¿Ah, sí? ¿Y por qué no quiere que nadie se entere? Estoy segura que no quiere saberlo. Y bájame la voz. Yo no soy una serpiente promiscua y cochina como tú. Ay, ya, mucha seriedad. No puedo. El tecito con miel se está enfriando. ¿Te lo calienta? Ay, chao, mamacita linda. Y no te olvides que esta es tu casa y yo soy tu tía querida. Qué rico huele. Amiga, ¿qué pasa? Me pones nerviosa. ¿Por qué estás con esa carita? Inés, acaba de pasar todo un desastre y tú me pides que te confíe a mi hija. Desastre, tita, pero solamente quería ayudarte. Si realmente quieres ayudarme, te pido por favor que te mantengas alejada de Lucero. No entiendo de qué estás hablando. De que cada vez que tratas de ayudarme, todo sale mal. Te llevaste a mi hija al hospital sin mi permiso. El negocio entre nosotras nunca resultó. ¿Y ahora esto? Mira, Inés, lo mejor va a ser que nos separemos por un tiempo. ¿Quieres dejar de ser mi amiga? Dile, pero tú y yo somos hermanas. Quizá eso sea lo mejor. Yo ahorita no siento que pueda confiar en ti.